Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, estamos en Telemedellín Esports. Bueno, sigue siendo muy dramática la situación de Freddy Rincón, el exudador de América, Real Madrid, Nápoles, Corinthians, Santa Fe y varios clubes más. Sigue pasando por momentos muy difíciles. Hay una situación que todavía no se controla, no hay mejoría, los médicos han hablado, se esperan algunas reacciones, algunas cosas en las horas de la tarde. Pero bueno, ya tenemos contacto con Óscar Julián González, desde la clínica Imbanaco, el epicentro de la noticia para el mundo futbolístico de Colombia. Se debate entre la vida y la muerte, el coloso de Buenaventura. ¿Qué ha pasado en las últimas horas, Óscar? Bienvenido, buenas tardes. Arley, muy buenas tardes. Pues miren, nosotros desde temprano estamos acá, a las afueras de la clínica Imbanaco, esperando precisamente el parte médico. Recordemos que ayer había alguna luz de esperanza, pero esta mañana el parte médico no fue satisfactorio. El médico Laureano Quintero precisamente dijo que el estado de salud del coloso de Buenaventura era muy crítico, muy severo. Escuchemos lo que dijo el galeno. La condición de Freddy Eusebio sigue siendo profundamente crítica. Los seguimientos, las pruebas diagnósticas, los estudios radiológicos y la condición clínica no muestran una evolución favorable. Tal como lo manifestamos desde el primer momento, su condición y su criticidad son extremas. El pronóstico sigue siendo muy reservado. Seguiremos con todas las medidas pertinentes. Y debe ser claro, repito, que la evolución no es favorable y que la condición sigue siendo extremadamente crítica. Por su parte, también le estamos haciendo seguimiento a esta noticia y a lo que fue el accidente. Y tenemos que hablar precisamente de Jorge Muñoz, el conductor del bus mío que estrelló el vehículo contra la camioneta de Freddy Rincón. Escuchemos lo que dicen los galenos acerca de la evolución. Esta sí es un poco más satisfactoria. Además, que dentro de pocos días ya será dado de alta. De conformidad a la autorización previa otorgada por el paciente a la clínica Valle Salud, se emite el presente informe sobre la evolución médica. El paciente actualmente se encuentra en buenas condiciones generales. Inicialmente se evaluó su función neurológica por presentar trauma cráneoencefálico. Se realizó un TAC cerebral que descartó lesiones intracraneales. Fue valorado por el servicio de neurocirugía. Con seguimiento neurológico satisfactorio. Presenta una lesión de rodilla izquierda. Fractura de la parte superior de la tibia izquierda. Se realizó inicialmente una reducción cerrada de la fractura para estabilizar y alinear los fragmentos óseos. Una vez disminuye el edema de los tejidos, se procederá a realizar una osteosíntesis definitiva de la fractura.